Entonces tú ahí sí eres receptiva, no a tener a lo mejor una relación, pero sí a tener una amistad. Ah, pues vale, bonita, cada vez tengo algo inconveniente, te llamo a ti porque las dos horitas a mediodía esa, ni partes, ni notería, ni nada, sino tú. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, cariño, me alegro, me alegro mucho. Felicidades, sí, y no me gusta verse con el pelo amarrado. A mi madre tampoco, a mi madre tampoco, en eso coincidís. Pues tú ves como yo soy como tu madre, te quiero mucho. En eso coincidís, ayer mismo me lo estaba diciendo, ayer mismo me lo estaba diciendo.